¿Cómo lo vamos a meter al bote? Mejor vaya aquí y tirar las manos de este guate. Ay, ese calor. Prendelo. No lo van a tumbar. Yo digo que sí, porque no ve que estorba. ¿A que sea verde? Mojate tu mano. Ah, ya, ándale. Mira, mira. Pero no le eches agua, nomás mojate la mano. Es que te llevas a saltar agua en los dedos. Ya, sí, ahora sí, enrédalo, aunque sea gordo. La cosa es que te enseñes. Va. Como te dije, ¿eh? Sí. Ya te doy tantito más a ver. Ah, sí, yo quiero. Ven, Brian. ¿Qué quieres hacer, córrele? Presa tu playera. Ah, aquí está la de las hojas, ¿no? Con la que las tapamos. Ahorita. Córrele, mocoso, mueve ti. A ver, denle el visto bueno. ¿Huele a mola o no huele a mí? Sí, huele. Sí, como estoy bien peinada y bien cambiada. Sí, huele. Sí, huele.